Hola, mi nombre es Fernando Bellora Melcón, soy ingeniero agrónomo y productor en la zona de Junín y soy el gerente de producción de la empresa que ha sembrado estos maíces. Desde Iara nos invitaron a participar del programa Más Maíz, usando toda la paleta de productos que nos presentan. En este caso es un maíz al cual fue aplicado nitrocomplex en la siembra junto con nitrodoble, nitrodoble en refertilización y en aplicación aérea con fungicida también usamos lasten. Se espera un resultado excelente, las estimaciones de rendimiento son muy buenas para el tipo de cultivo, así que estamos a la espera de poder entrar a cosechar. El manejo del cultivo también fue muy eficiente gracias al uso de la tecnología que presta la gente de Iara con el programa informático ADFARP, el cual nos permitió hacer la recomendación correcta en el uso del fertilizante en base a los datos del cultivo, a la producción estimada y a los datos de nutrición de suelos. En nuestra zona por suerte tenemos la vinculación de Iara a través del distribuidor, que es Pampa Agro Inputs. Por suerte siempre nos han prestado la solución que necesitamos, los productos que necesitamos en tiempo, forma, precio y financiación de forma excelente.